Eeeh Contra el Tenerife, vale ¿Podríamos llegar a sumar a 9 puntos? Sí, podríamos intentarlo El Tenerife está fuerte, vale El Tenerife está quinto También vemos Álvaro sabe que está por abajo Puesto 18, ¿no? Luchando ahí un poco por el descenso Aunque no hay descenso Porque no está en la segunda división B Y al Numancia que está último Estoy seguro de que el Numancia Nos va a dar muchísimos problemas A pesar de estar último Nosotros vamos a seguir con nuestro once Álvaro García volverá algún día Creo que no vuelve aún, ¿no? Me gustaría saberlo Vamos a mirarlo Pero yo diría que todavía no está Recuperado 8 semanas No, 8 semanas ni de coña Volverá para enero, febrero Volverá ya Álvaro García Igual vuelve para el mes de la Copa Donde puede llegar a ser importante Si pasamos la eliminatoria Contra el Atlético de Madrid Cosa que no descarto Oye, podríamos llegar a pasarla, ¿no? Y vamos allá a este primer partido ¿Vale? Jugamos contra el Numancia En principio hay un partido por semana Sí, hay un partido por semana Y seguramente contra el Tenerife Sí que hagamos alguna rotación de cara A la eliminatoria contra el Atlético de Madrid Vamos allá, ¿vale? Vamos al primer partido contra el Numancia Y si ganamos Conseguimos el liderato, ¿eh? Si ganamos Pasamos al Rayo Y nos colocaríamos como líderes De la Liga 1-2-3 Que no es poca cosa Ni mucho menos Jugamos despejado, ¿vale? Paso de lluvias Llevan desde octubre Yo creo poniéndonos lluvias En todos los partidos, ¿eh? Y menos mal que yo la estoy quitando Y por lo demás Yo no tocaría mucho más La verdad Creo que vamos bien así Está Álvaro García lesionado Está Héctor García lesionado Está Dani Romera lesionado Están todos lesionados Va a jugar Perea Que no estuvo mal En su última participación También está por aquí Hidalgo Que puede tener minutos Moa también Yona Samper y Alex Fernández Por supuesto también En el medio campo Iremos viendo, ¿vale? Iremos viendo lo que nos pide el partido Pero de momento vamos con El que está siendo nuestro once titular Y vamos allá A por el Numancia Estadio Nether Estadio Numancia, sí, claro Sí, por supuesto Sí Nada más, ¿vale? Jugamos de día Mucho sol Pero, bueno, no hay lluvia Lo importante es que no hay lluvia Y parece que tampoco va a haber Muchas sombras del campo Bueno, ha visto por allí Por el área rival que sí Espero que no me lo visten mucho Las sombras Si es que las hay Y vamos a intentar ganar Este partido Alcolista Uf, empezamos ahí Empezamos bien, ¿vale? Empezamos bien Salvi ha tirado un tiro malísimo Pero, por lo menos Empezamos ahí Tirando, creando ocasiones ¿Qué hace el portero? ¿Qué hace el portero? Menudo gol Nos acaban de meter ¿Qué hace el portero? ¿Qué ha hecho el portero? ¿Qué ha hecho Soriano, tío? ¿Qué ha hecho Soriano? ¿Qué ha hecho Soriano? ¿Qué ha hecho Soriano? ¿Qué ha hecho Soriano? Pero este ¿Qué hace? ¿Pero para dónde te has tirado? Pero ¿Estáis viendo esto normal? ¿Veis normal el gol Que nos ha metido el Numancia? No, no Yo no No sé No entiendo nada Y ahora se le va el control largo A Salvi Eh, hola Sports Deja de joderme Venga, ya Tío Menuda parada ¿Qué hace aquí el colega? ¡Vamos! ¡Es gol! ¡Es gol! ¡Es gol! ¡Es gol! ¡Es gol! No hay fuera de juego No hay nada Ha tirado Ha tirado a Salvi Como ha podido Eh, ha rechazado El valor que ha ido a Abel Ruiz Que delante del portero Ha marcado el empate Quiero verlo repetido Porque ha sido un gol Bastante lamentable La verdad Pero bueno Más lamentable ha sido El del Numancia Que el portero se lo ha dejado Porque vaya Ha sido increíble eso No estoy seguro De si ha sido fuera de juego No lo ha pitado No sé yo Eh, no sé yo Estaba con la defensa Ahí más o menos en línea Imagino que no ha sido Fuera de juego Y marcamos el empate En este gol de mierda ¡Oh! Barral, tío Qué bien recibe Qué bien se da la vuelta Y qué gol marca Para hacer En 1-2 El gol de la remontada En este partido Como se ha empezado Muy mal Con esa cantada De Soriano Y que acabamos A remontar Con ese gol de Barral Qué bueno lo ha dejado ¡Qué bueno lo ha dejado! Y ahora es el portero Del Numancia El que canta Para hacer el 1-3 En el descuento De la primera parte Marca Perea Después se ha dejado Abel Ruiz Y... Y Perea de verdad Ha tirado un tiro malísimo Pero el portero ha cantado El portero ha cantado Nos ha devuelto el FIFA El favor Después el primer gol Que nos han marcado Y... Y tío Nos han devuelto el favor Pero para bien Para muy bien Porque marcamos el 1-3 Antes del descanso Canta muchísimo el portero Y este 1-3 Nos va ya Dos goles de ventaja Hemos marcado ahí Dos goles seguidos Ahora al final Y... Pita ya al final ¿No? Sí, pita ya al final Pues el 1-3 Nos vamos al descanso Perfecto Perfecto Ese gol de Perea Y nos va a servir muchísimo De cara A la segunda mitad ¿Qué es el 1-3? ¿Qué es el 1-3? ¿Qué es el 1-3? ¿Qué es el 1-3? Has pitado ¿Qué penalti has pitado? Yo no he hecho nada Tío No he hecho nada Tío Para que me pires ese penalti Lo tiro afuera Lo tiro afuera Jódete Porque no ha sido penalti Ni ha sido nada Y estabais teniendo Una flor que flipas Falla el Numancia El penalti Y ya con el tiempo que queda Lo tenemos casi hecho Pues acabó el partido Ganamos 1-3 al Numancia Partido que hemos intencionado La primera parte No justo antes Del descanso Con ese tercer gol El Numancia Que ha tirado creo Una vez de la primera parte Que ha sido el gol Y cantazo Y ha tirado 3 en la segunda Bueno 3 Ha tirado Bueno si ha tirado 3 2-3 a esa puerta En la segunda mitad Pero bueno No ha conseguido nada la verdad Tampoco ha llevado Muchísimo peligro Y Oliván ha sido hombre Del partido Pues yo se lo habría dado a otro ¿No? Oliván al lateral izquierdo Ha dado alguna asistencia No ha dado ninguna asistencia No ha estado mal Vale Oliván es un jugador Que siempre cumple No siempre lo hace bien Pero no se Yo se lo habría dado a otro Tío Creo que hay jugadores Que lo han hecho mejor Abel Ruiz ha marcado un gol Y ha dado una asistencia Barral ha marcado un gol También ha estado muy bien ¿No? En esa jugada individual Perea Bueno pues ha metido su gol ¿No? Tampoco le vamos a pedir mucho más No ha hecho un gran partido Pero ha metido su gol Ha ayudado al portero Evidentemente Pero el gol ha sido suyo Si él no hubiese tirado Ese valor no habría entrado Y nada Conseguimos el liderato Después de esta jornada Ganamos Y nos colocamos líderes Como estáis viendo Abel Ruiz Está segundo ahora mismo Una clasificación del Pichichi Y no está mal Hay alguno más De nuestro equipo por aquí No veo nadie No veo nadie Barral no llega a 5 goles Igual tiene 4 Y no aparece Porque no podían aparecer Todos los de 4 No lo sé Pero bueno Pensaba que Barral Llevaba más goles No No los lleva Ya Ya lo estamos viendo Abel Ruiz Está siendo la referencia Al menos en cuanto a goles ¿No? Y realmente también En cuanto a juegos Abel Ruiz y Barral Se complementan bien También con Jona Abel Ruiz Se complementa muy bien Y habrá que ver Cuando aparezca Álvaro García Porque Álvaro García Realmente con este esquema No hemos llegado a verlo No hemos llegado a verlo Porque este esquema Lo metimos más adelante Cuando ya estaba Álvaro García lesionado Habrá que ver Habrá que ver Pero Álvaro García Creo que nos puede aportar mucho Creo que puede ser El mejor fichaje de invierno Que hagamos Y bueno Ya me estáis diciendo Algunos jugadores y tal Para ver De momento hasta Hasta que no lleguemos al mercado No voy a ver nada Y de hecho Creo que con el presupuesto Que tenemos Es que no podemos fichar a nadie Ni traer a nadie Ni hacer nada La verdad Sinceramente Jugador recuperado Pues no sé si será Dani Romera O será Álvaro García No tengo ni idea No vamos al día con esto Esto que es Lo de la cantera ¿No? Podríamos llegar a verlo El tema cantera Podríamos llegar a verlo Dani Romera Es el que se ha recuperado Y el tema cantera Podríamos llegar a verlo Pero no vamos a poder Contratar un ojeador En condiciones Este es el mejor Que podemos contratar Dos estrellas De experiencia Tres de criterio Vamos a Vamos a contratarlo Tío Por tener a alguien Y lo vamos a contratar Estamos en noviembre Para tres meses No para tres meses Tampoco Es que no tengo Ni para tres meses Es que Es que es increíble No nos queda 81.000 Pues nada Pues se queda ahí El ojeador Muerto de risa Tampoco íbamos a fichar a nadie ¿Vale? Con ese presupuesto Que teníamos Y ya está Se acabó Llegamos al partido Contra el Barça B De nuevo el Rayos líder Porque ha jugado Antes que nosotros Y nosotros Que bueno Pues estamos Otra vez En la disposición De conseguir el liderato Jugamos contra el Barça B Equipo de Abel Ruiz Y bueno Pues será el reencuentro Contra su ex equipo Espero que tenga Un buen partido Contra ellos Dani Romera Que Es bueno Es bueno Pero lo vamos a dejar fuera Creo que podemos tirar Un partido más Con Perea Con Moa Con Hidalgo Y con todos los que quedan Y nada Vamos a enfrentarnos Al Barça B Jugamos en el Estadio El Medio Estadio El Medio El grandísimo Estadio del Cádiz Y de nuevo Que nos ponen chubascos Que no me pongáis más chubascos Tío Que pesados sois De verdad En todos los partidos Hay chubascos Tío Y en todos los partidos Me meten los chubascos Pero no, no voy a jugar con ellos Porque no me da la gana Partido contra el Barça B Vamos a ver que tal nos va Segundo partido de este episodio Y Partido en el que espero conseguir 6 puntos De 6 Estadio El Medio De nuevo Estamos aquí En la Liga 1-2-3 Para enfrentarnos A este partido El Barça B Podemos conseguir El liderato Si ganamos este partido Ante un rival Que está luchando Por el descenso Y Vamos allá Vamos a intentar ganar Con Abel Ruiz Enfrentándose A su ex equipo Y a ver si marca A ver si marca un gol O dos Joder Perea Él es malísimo Pero ha provocado un córner Buenísima tío Es que es buenísima la jugada Y la combinación Entre Barral y Abel Ruiz Que acaba con ese remate Con ese tiro de Barral Con su pierna mala Que destroza al portero Del Barcelona Vale pues vamos al descanso Con 1-0 Con 1-0 Con ese gol de Barral Que ha sido justo antes Prácticamente de descanso No hemos tenido Mucha más ocasión La verdad El Barça está defendiendo bien Perea Va fuera ya Tío Es que Perea Es que es muy malo Tío Es muy malo Tío No se va a hacer nada Tío Solo corre Solo corre Y para solo correr Saco Hidalgo ahora Y espero que haga algo más No me lo puedo creer Tío Había sido buenísima la jugada Con Hidalgo Dejando el balón de tacón Ahí para Oliván Y después el remate de Barral Que ha sido también muy bueno También el centro de Oliván Hidalgo ya ha hecho más que Perea En 5 minutos Ahí ha estado perfecto Tío Qué bien lo hace el Ruiz Qué bien lo hace también Barral Qué bien lo hacen todos De verdad Tenemos un equipazo Bueno realmente no es equipazo Pero bueno Es un equipo que nos vale Nos vale para ganar partidos Nos vale para estar luchando ahora mismo Por esta liga 1-2-3 Y este Segundo gol de Abel Ruiz Nos acerca de nuevo Al liderato Madre mía de mi vida Cómo recorta Hidalgo Y el cielo Ha sido Hostia Jugador de Hidalgo Tío Que podría haber acabado en gol Perfectamente Moja lo hace bien Moja lo hace bien Pero no tenía ahí mucho ángulo Para abarcar Bueno pues acaba el partido Con este 2-0 Muy buen resultado Vale Muy buen resultado En este partido Y me está gustando mucho el equipo Me está gustando mucho el equipo De nuevo ha marcado los dos delanteros Ha marcado Barral Ha marcado el Ruiz No hemos tenido muchas ocasiones Pero bueno La suficiente es para ganar el partido Con comodidad Porque un 2-0 Es un resultado Cómodo realmente Pues bien 2 victorias de 2 Y nos queda una última Contra el Tenerife Tenerife que hemos visto ahí Que estaba en la parte alta de la tabla Está cuarto De hecho está a 3 puntos Solo de nosotros Y va a ser un duelo interesante Muy interesante Este último contra el Tenerife Y de nuevo Nos plantamos en el último partido Con la posibilidad de ganar 3 De 3 ¿Lo conseguiremos esta vez? Pues no lo sé No lo sé Podría ser la primera vez que lo conseguimos Sí Podría ser la primera vez No sé si lo vamos a conseguir Vamos a intentarlo Por supuesto Y poco más Dani Romera Que volverá al equipo Puede que como titular Porque Perea De verdad Es bastante lamentable Puede que ponga Dani Romera como titular ¿Vale? Vamos a hacer rotaciones Es verdad Tío Es que después tenemos Al Atlético de Madrid Es que claro Este partido viene justo antes Del partido contra el Atlético de Madrid Vamos a ir Vamos a entrar Y vamos a ver Qué rotaciones podemos hacer Qué jugadores pueden salir En este partido Pero va a ser complicado Partido a las 6 de la tarde Encapotado No sé qué quiere decir Encapotado No parece que vaya a llover Y no parece tampoco Que vaya a haber mucho sol Ni sombras Ni nada que vaya a molestar Bien Pues vamos a ver el 11 Vamos a ver el 11 Porque esto va a ser complicado Tienen que descansar Algunos jugadores Tío Jugadores importantes Sobre todo Villanueva Tienen que salir Van traservando Oliván es un jugador Importantísimo Vamos a quitarlo No voy a quitar a Campins Porque Campins Tampoco es tan importante Va a jugar Hidalgo Vamos a guardar a Salvi Porque Salvi No tiene mucha resistencia Y siempre la segunda parte Lo tengo que estar cambiando Porque es quien no aguanta Eh Jona Puede tener sus minutos Abel Ruiz Creo que puede Abel Ruiz Tiene 70 de resistencia Pues no te creas que tiene mucho 56 Tiene Barrel Barrel evidentemente No puede jugar Si quiero que juegue El siguiente partido Va a jugar Dani Romera Va a jugar Dani Romera Si Como que está lesionado No está lesionado Que dices No está lesionado No está lesionado Tío Está tocado Puede Puede jugar Está tocado Tío Pero puede jugar O sea Puede estar en el banquillo Pero no puede jugar de titular Me estás Eh Me estás vacilando De a sports O que Si parece que si Bien Pues nada Me está vacilando de a sports No podemos hacer nada Contra esto El doble pivote José Maritienza Lo veo muy clave Pero tengo que quitar a uno Va a salir Alex Fernández Que lo he puesto antes unos minutos Y no ha estado mal La verdad Y Perea Pues supongo que tendrá que jugar Abel Ruiz Podríamos quitarlo Y poner a Moa Podríamos quitarlo Y poner a Moa Y no sería ninguna tontería Tenemos también aquí a Carrillo Este Carrillo No sé Podríamos darle la alternativa A Carrillo La verdad Podríamos darle la oportunidad A Carrillo O podríamos quedarnos Con Abel Ruiz Y Moa Que salga al descanso O algo así Sí, yo creo que sí ¿Vale? Incluso a Dani Romera Es que me gustaría poner a Dani Romera Pero no va a ser posible Bueno, hemos quitado a un central Hemos quitado a Villanueva Hemos quitado a la otra izquierda Boliván Que es importantísimo Un jugador muy importante Hemos quitado también a José María Un jugador muy importante Y dejamos a Perea Ir algo en las bandas Hemos quitado a Salvi Y también hemos quitado A Barrar arriba Hemos hecho bastantes cambios ¿Vale? Para el partido contra Atlético de Madrid Donde sabéis que nos vale El empate a cero Y nada más, tío Vamos a ver qué tal nos va En este partido Contra el Tenerife Uno de los equipos Que está en la parte alta De la tabla Pero bueno, es que Nos estamos jugando Pasar en la ronda De la Copa del Rey Y creo que eso es más importante Ahora mismo Que cualquier partido de Liga Bueno, a continuación A continuación Jugamos en Tenerife Contra el Tenerife ¿Podéis quitarme esto? Esto no sé Porque hay veces que sale Y hay veces que no No, o sea, la verdad Estadio Presidente López Yo no sé si este A mí no me suena Que este sea el estadio Del Tenerife La verdad De hecho, no sé Que estadio es este Es un estadio predeterminado Y se llama así No tengo ni idea La verdad Vamos a enfrentarnos Al Tenerife En esta jornada De la Liga 1-2-3 El Tenerife Uno de los equipos De la parte alta De la tabla Iba a ser un duelo Muy, muy interesante Ya os lo digo Uh, lo intentaba Ahí con Jona Desde lejos Y el tiro No ha sido Nada malo No me lo puedo creer Menuda jugada De Jona Jona ¿A dónde Jona Tío? Que no acaba En gol Por muy poco Oh, Abel Ruiz De verdad Abel Ruiz Se hace la jugada Al solo Tío Y menos mal Menos mal Porque nos estaba Costando muchísimo Crear juego Y menuda jugada El Tenerife En la primera llegada Que ha tenido En la primera parte Que además Era la última jugada Increíble No es un resumen De FIFA 18 Ahora vamos Un resumen De la primera parte Nos está costando Mucho crear juego Pero al margen De las rotaciones Creo que es Porque el Tenerife No es el Barça Ben Y es el Numancer Tenerife es el Tenerife Tiene un buen equipo Está defendiendo bien Está haciéndolo bien Y creo que al margen De las rotaciones No estamos creando Tanto juego Porque el Tenerife Está haciéndolo bien No porque estemos Con otros jugadores Que no tienen tanta calidad Que sí Que lo estamos Y que Voy a quitar a Abel Ruiz Por ejemplo Para la segunda mitad Voy a intentar sacar A Dani Romera Se puede sacar A Dani Romera ¿Vale? No se puede sacar De titular Porque no sé Será algún tipo De bujo o algo Pero evidentemente Sí que podría salir Y acaba de salir Lo habéis visto Y los otros cambios Nos los vamos a guardar Para un poco más tarde ¿Vale? Pero Dani Romera Que seguramente No va a ser titular Contra el Atlético de Madrid Me interesa que salga Y me interesa quitar a Abel Ruiz Que sí que lo va a ser Vamos a la segunda parte Vamos a intentar Mantener el resultado Vamos a intentar A ver si podemos marcar Un segundo gol Y poco más Golazo Golazo, tío Dani Romera La ha luchado Tío, la ha luchado El defensa la ha sacado Ha cortado John al pase La ha puesto Para Dani Romera Y Dani Romera Que la ha dejado muy bien Tío, la ha dejado pasar muy bien Hasta que la ha caído En su pierna derecha Y la ha clavado En el otro palo Ahí está, tío El 0-2 El gol que nos da la tranquilidad Minuto 89 de partido Vamos a ganar a Tenerife Y vamos a sumar Nueve puntos En este episodio Muy buen partido 0-2 Victoria Hemos ganado los tres partidos Por una diferencia de dos goles Increíble Es que increíble Tío, hemos hecho un episodio De la hostia Hemos jugado muy bien John ha hecho un partidazo Ha llegado a marcar John, creo que no ha marcado Pero ha dado dos asistencias Tío, ha hecho un partidazo John Dani Romera Ha tenido muy, muy buenos minutos Después de la lesión Y Abel Ruiz A lo suyo Abel Ruiz a lo suyo Marcando gol por partido Y poco más, tío Perea Bueno, Perea a lo suyo Un poco Hidalgo También ha tenido muy buenos minutos Muy buen partido, tío Muy buen partido Y tres victorias en este episodio Tres victorias que nos dan la moral Para enfrentarnos al Atlético de Madrid En el siguiente episodio En el siguiente episodio Cuidado, eh En el siguiente episodio se viene Partido gordo Muy, muy gordo Contra el Atlético de Madrid Vuelta De los dieciséis salvos Y a la Copa del Rey Tenemos un 1-1 de la ida Que no es malo El 0-0 Nos vale para pasar Y... Ya veremos Ya veremos Cómo plantea el partido Vale, ya Ya veremos Cómo plantea el partido Pero va a ser Va a ser bastante Bastante interesante Vale, lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado Este episodio Tenemos una oferta de Landa del Norte Que vamos a rechazar Y como decía Espero que os haya gustado este episodio Sabéis que si es así Eh... Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima Cracks Adiós